Bienvenidos MexaHeadBangers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su servidor Fer y en esta ocasión les vamos a platicar sobre este material titulado Belenus de Spectral Resonance Antes de continuar quiero hacerle una invitación a todos los MexaHeadBangers que aún no están suscritos A que le den click al botón de suscribirse, activen las notificaciones para que estén enterados De próximas reseñas, entrevistas, programas especiales, unboxing y mucho más Es totalmente gratis Spectral Resonance es una agrupación originaria de la Ciudad de México Fundada en el año 2011 por José Carlos Ramos Este proyecto surge como One Man Band y posteriormente en 2014 tendría una pausa Se retomaría para 2017 y en 2018 lanzaría su primer material titulado Eximus Que de hecho ya les presenté la video reseña, si no la han visto está aquí en la caja de descripción Además de que también ahí encontrarán el link de la entrevista que ya tuve con Spectral Resonance Hace algunos meses Este proyecto ya como una banda porque poco a poco fue conformándose ya como una agrupación Lanzaría en 2019 este segundo material que es el que tengo aquí titulado Belenus Y para 2020 presentaría esta edición especial ya con invitados de lujo Es un material muy interesante, la lírica, la parte musical, las atmósferas que vamos a encontrar Es una banda bastante completa, una banda que viene muy fuerte Estén al pendiente de lo que vaya a presentar próximamente Ya que de hecho está estrenando un nuevo trabajo En este caso es una compilación de temas de la discografía de Spectral Resonance Pero con algunos nuevos arreglos Está bastante interesante Este trabajo tiene por nombre Spectral Verse Y fue lanzado el pasado día 1 de abril Actualmente Spectral Resonance está conformado por José Carlos Ramos en la guitarra Miguel Ángel Rojas en el bajo Claudia Pearl en las vocales Y también en las vocales se encuentra Leonardo García Quienes grabaron estos trabajos son otras personas De hecho les voy a mostrar el arte que contienen estos dos discos Vean ahí Va cambiando la portada Vean ahí está Tienen las letras Algo que me encanta que le incluyan a los libritos Vean ahí está La información José Carlos Ramos El buen Charles Productor, compositor e intérprete Julio César Villegas en las vocales Él grabó Fíjense las vocales Zahid David Ávila Él fue invitado especial en el tema Leion José Arturo Cristóbal Invitado especial en Belenus Moisés Guevara Shred Farías Invitado en el último tema Que es Gaia Y finalmente el encargado del diseño gráfico Fabián Emanuel Lechuga Que de hecho él realizó el arte para los dos trabajos Es como que el mismo concepto Pero si va cambiando Este es el reciente De hecho esta es la portada que van a encontrar Si buscan Spectral Resonance En las plataformas digitales También aparecen las letras Vean ahí está Y aquí quienes ya conformaron Este Bueno la alineación en esta grabación José Carlos Ramos Compositor, productor Y guitarrista Julio César Villegas En las vocales Claudia Pearl Ya aparece aquí Miguel Ángel Rojas En el bajo Ya también aparece Zahid Ávila En el tema Leion En la imitación Jorge Arturo Cristóbal Cortés En el tema Belenus Moisés Guevara En Yaya Samuel Becerra También en este tema Yaya Que Samuel Becerra Es integrante De Ethereum Una bandotota De Jalisco De hecho Ya también está aquí En este canal La videoreseña De su Primer material Su único material Que hasta la fecha Han dado a conocer Pero estén al pendiente De lo que vaya a dar a conocer Próximamente Estaría una bandotota Y pues También aparece el dato Que les había comentado Aparece Fabián De Manuel Lechuga En el diseño De este Material Tiene una duración Realmente muy breve Son 24 minutos Por ahí Más o menos Un material Que disfrutarían Muchísimo Voy a platicarles Sobre cada uno De estos cuatro temas Que contiene Este Material El primer track Que vamos a encontrar En este material Lleva por título Próxima Un tema Poderoso Intenso Una línea melódica Muy bien trabajada Que decir De la línea sinfónica Y La progresión Que vamos a encontrar En este tema Esa ambientación Que va muy de acorde Con la parte Lírica Que refiere Un Nacimiento De una nueva Forma de vida Que sería De forma Mecánica En el mundo Esto tiene que ver Con el concepto Que trae Spectral Resonance Es el trabajo Anterior Eximus Esa guerra del hombre Contra la máquina Esto lo vamos a entender Todavía mejor En el segundo tema Titulado Leyes Que de hecho fue sencillo Este tema Ese metal Técnico Ese Death metal Melódico Ahí Muy bien trabajado Un metal Con mucha Frescura Una rolota Lo que es Este Segundo track Y en la parte Lírica Bueno es justamente Esa batalla Que tiene el hombre Contra la máquina Sin embargo La máquina Pues ahora si que Ya lleva las de ganar Ya le ha quitado Muchas libertades A A la humanidad Una humanidad Que cada vez Representa Una mayor Debilidad Frente A la máquina El tercer track Lleva por título Belenus Este tema Bueno es ese Metal Ahí como que Va experimentando Esa parte Sí Melódica Es un tanto Pesado Este tema Y por ahí De minuto Cuatro Es explosivo Es algo Demencial Ese acercamiento Con el Gent Es una Rolota Belenus Y aquí Pues prácticamente Está confirmando La máquina Que ha tomado El poder Empieza A Expandir El miedo Y con ello Pues está anunciando El fin De la guerra El cuarto Y último tema Lleva por título Yaya O V Jaya Este Tema Esa intensidad Ahí que Vamos a ir encontrando En los otros Tres tracks Aquí pues No pierde Fuerza Al contrario Esos riffs Poderosos Esas transiciones Que Realiza muy bien Spectral Resonance Aquí pues En este tema La parte lírica Pues es Esa Confirmación Ya de Un gobierno Mecanizado Se acabó La era Del Gobierno De carne De carne y hueso Como dice ahí En la parte Lírica En fin Un material Completísimo Que de verdad Se los recomiendo La grabación Lo que viene siendo La sincronización Las voces Los coros En fin En fin Y los invitados También Por qué no Decirlo Digo Ya Les platiqué Un poquito Quienes Vienen En este Material Verenus Del año 2020 Que les pareció Esta reseña Espero les haya gustado Les comento Que en la caja De descripción Les estoy Dejando Los links Con las redes sociales De Spectral Resonance Para que los puedan Seguir Para que puedan Conocer un poco más Del concepto Que tiene Esta excelente Agrupación De la ciudad De México Con esto me despido Mexa Headbangers No sin antes Invitarlos nuevamente A que se suscriban A que compartan Es totalmente Gratis Mi nombre es Fer Y nos vemos pronto Con más metal Mexicano Sin antes Gracias por ver el video.